Ana Ruiz ha señalado que del 15 al 28 de enero San Roque se convertirá en la ciudad de la magia. Esta segunda edición ha sido diseñada para celebrar y sumergir a nuestros vecinos en el mundo de la magia. La Edil detalló que estarán con todos los escolares de San Roque donde estos talleres de magia brindarán entretenimiento a los niños y niñas. Alumnos de tercero de primaria aprenderán de la mano del mago Aaron Varela el mundo de los trucos y las habilidades de la magia. Por otro lado el mago sanroqueño Antonio conocido en la comarca por sus espectáculos temáticos y por su habilidad en el mundo de los globos acercará la magia a la zona norte, a la bahía y al interior. En estas tres zonas habrá encuentros con los más pequeños en el centro cívico de Puente Mayorga, en el edificio de la Renfe en la estación y en el edificio Concepción Collado de Pueblo Nuevo. Como plato fuerte para este segundo festival de magia en San Roque contarán en el teatro Juan Luis Galeardo con dos espectáculos de magia e ilusionismo. El 26 de enero les acompañará el hipnotizador e ilusionista Jeff Toussaint a las 8 de la tarde y el domingo 28 a las 12 de la mañana estará el mago Chang Tun con el que disfrutarán de un show familiar que combina la magia oriental con las risas del público.